Nosotros somos tres personas que vamos a tomar la vocería y por eso inicio yo, mi nombre es Ángela y quiero retomar dos palabras que dijeron muy importantes y es construcción colectiva y participación ciudadana, eso nos tiene, por eso estamos hoy acá, porque queremos construir con ustedes y siendo sinceros sentimos que no nos están escuchando. Nosotros somos profesionales de programas modelos en Medellín a nivel nacional e internacional y estamos en representación de más de 600 profesionales y seis programas que son servicios amigables, CISBEN, buen comienzo, tanto entorno familiar como institucional, Medellín solidaria, buen vivir y escuelas, entornos protectores. Acá estamos en representación de esos programas. Quiero ser muy concreta y además también estamos acá algunas personas que son del CISBEN. Quiero ser muy concreta en los puntos que quiero que por favor incluso apunten, porque esto hay que ponerle lupa y queremos saber qué es lo que está pasando. Uno de ellos es la salida masiva de forma irregular de todos los profesionales de esos programas que nombré. De diciembre al día de hoy más de 600 profesionales salimos de manera irregular. Nosotros sabemos, somos contratados por prestación de servicios, pero eso no quiere decir que no tengamos buenas condiciones laborales y tenemos un contrato hasta cierta fecha. Pero somos profesionales que hemos construido ciudad, andando las comunas, yendo a las familias, trabajando sus políticas y creemos que necesitamos hoy ser escuchados. Dos, ¿cuáles son las condiciones laborales que están ofreciendo los operadores? ¿Sí? Y para eso sí quiero ser muy clara. Incluso los carteles no lo tienen, pero hay operadores que estamos en manos de Coringe. De presencia Colombo Suiza, en manos de Fundación Guayaquil, la UPB y en Telco, que es del CISBEN, ¿cierto? Y Metro Salud, pero en Metro Salud sabemos que es el operador que al menos nos ha brindado las mejores condiciones laborales, en todos los programas. Y no estoy diciendo mentiras. Y ha hecho una muy buena labor de mano de nosotros. Y algo que no quiero dejar de pasar, y es hoy las familias, las gestantes, lactantes, los niños y niñas menores de 2 años y 5 años en zona dispersa, están sin atención. Hoy esas familias aún no tienen atención desde diciembre 2 del 2016. ¿Por qué? Porque hubo en comienzo, entorno familiar no ha podido definirse su situación. Simplemente llamó a otros dos operadores que hoy me pregunto, ¿cuándo licitaron estos operadores de diciembre a enero? Si venía a Metro Salud haciendo tan buen trabajo, ¿cuándo licitaron? Son más de 14 mil familias que hoy no están con ninguna atención. Y más de 600 profesionales que hoy desde diciembre nos dijeron, mañana los llamamos, mañana los llamamos. Y no está de más que seguramente hoy llamen y nos digan contratados hasta mayo 20. Porque esas son las condiciones que nos están ofreciendo. Entonces quiero ser muy concreta en eso y que por favor ustedes se empoderen de esto que está pasando. Y queremos que hoy nos escuchen y algo se haga. Gracias.